Hola, ya estoy aquí de regreso con la otra parte del video Como ven, ya tengo aquí corriendo el VirtualBox con Windows 7 Este te hace todo, todo nada malo, pones el CD y él se encarga de todo No necesitas programar nada, absolutamente nada Se encarga absolutamente de todo Ahorita te voy a enseñar el primer equipo Como ves, le puse lo mismo que tú, 60 GB Aquí está lo que utilizo No te desmiento, como tú ves Esto es lo que se está utilizando Se utilizó 2.70 GB de un total de 60 GB Todo esto es espacio libre, entonces ahorita vamos a ver cómo funciona La ventaja de tener el VirtualBox es que te permite instalar un sistema operativo afuera De tu, perdón, dentro de tu sistema operativo Como es, como es mi caso Aquí está Trae lo que es aéreo Funciona absolutamente todo Como tú sabes, lo que tiene Windows 7 Aquí está Aquí está Aquí está Voy a poner varias ventanas Ahí está Ahí está Ahí está Este otro Es todos los efectos del aéreo Si tú lo puedes ver Entonces Entonces Déjame hacer esta madre un poquito más grande Ok Para que no me interrumpa el otro Aunque por causa de tener el VirtualBox queda del mismo tamaño Pero bueno Este Déjame ver si puedo hacer que se ponga como debe ser No Este Ok 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 Un poquito mucho Un poquito de más Ok Esta Sigue siendo mucho Sigue siendo mucho Ok Y entonces Va a venir siendo esta Ok Ok Changes No Y ahora ¿Por qué siempre esta madre me hace quedar mal? No lo sé Ok Ahí estamos Ok Ok Ahora sí Ya estamos en lo que es el Windows 7 Como es Ok Aquí tienes Los programas Tienes el Internet Explorer Ok Como te digo esta madre a veces me queda mal Ok ahí está Si ves Windows Explorer 8 Si ves Windows Explorer 8 Perdón Internet Explorer Usar Express Finalizar Ok Ahí está Ahí está Esta madre La cerramos Ok Ok Ahora Nada más te voy a enseñar lo que es Para que no Para que veas que todo es Original No estoy mintiendo Como tú ves aquí es Windows 7 Ultimate Copyright 2009 Microsoft Corporation Aquí está Procesado El RAM 512 Estoy usando 512 Megabytes de RAM De mi tarjeta De De mi Memoria RAM Es genuino No necesitas nada Él se encarga de todo Tú nada más Bueno 32 bits No necesitas Simplemente Meter el CD O DVD Lo que vayas a quemar Déjalo que tu computadora lo procese Programale las dos primeras opciones Que te mencioné en el primer video Y siéntate Relájate Él solito se encarga de lo demás No necesitas Nada Ok Él se encarga de todo Una vez más Te lo repito Y bueno Así es como te tiene que quedar tu compo Dale Chingona Sin necesidad De estar Comprando Chingadera y media De que Por la economía Compa El que tenga dinero Que pague Nosotros que somos pobres No tenemos por qué hacerlo Yo sé que eso es contra la ley Pero bueno Quien se los manda Hacer todo tan caro Y con todo ese desmadre ¿Sale? Bueno Ahora me voy a salir de este desktop Ahí Y me voy a Bueno Voy a apagar esta Esperamos a que se apague Como ves se prende Se apaga rápido Ok Estoy de regreso aquí Como te decía Otra cosa Antes de que me vayan Me dices que tu compu se satura muy fácil de desmadre Bueno Te recomiendo que uses Programas Que no se te carguen tanto En primer lugar Te recomiendo Isoburner español Short Este es bueno El City Burner XP De una actividad de 2009 Limeware Parece que ya lo mencioné En el otro video Pero bueno Te los menciono nuevamente Porque no me acuerdo Avast Avast Mozilla Limeware Noptilities El 2009 Porque el 2010 Vale madre No me gusta City Burner Express Mi XP Y Isoburner Español Shortcut Estos Estos que tengo aquí Son los más chingones Y no te madrean tanto tu compu Como ves Yo tengo Bueno Tengo un desmadre aquí De memoria y chingadera y media Pero eso No tiene nada que ver Bueno Espero que te ayude Ya sabes Cualquier cosa Déjame tu comentario Aquí en mi canal Que yo con gusto te voy a A responder Sale Espero que sea de ayuda Cualquier cosa Simplemente déjamelo saber Para responderte Ok Bye 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 bye